Tercer error, descuido, comprador separado no divorciado comprador separado, no divorciado comprando vivienda principal Uy, esta es buena miren muchachos cuando ustedes están en a mí me llega por ejemplo una persona me dice, bueno quiero comprar una casa le hago la preaprobación y todo y entonces me dice yo le digo, ¿tú eres casada o separada? ok ¿tú vas a vivir en esa casa? sí pues vamos a necesitar que tu marín, que tu esposo que todavía legalmente es tu esposo firme 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 la hipoteca que es el mortgage pero no pero no como que pero no que pero no que a ver acá veo acá veo varios de mis alumnos experimentados a ver firman tiene que firmar el mortgage pero no que pero no necesita firmar pero no necesita firmar el promisorio que esto es el pagaré es el pagaré entonces firma la hipoteca pero no el promisorio entonces ¿dónde viene el problema? el problema viene primero uno que están peleados están peleados ese es un problema ya no están peleados ¿cuál es el otro problema? no vive en Florida no vive en Florida vive en Puerto Rico vive en otro estado en Orlando no 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 va a estar en el título no va a estar en el título pero va a estar en el mortgage tiene que firmar la hipoteca ¿y cuál es la diferencia? la hipoteca o sea el mortgage es un permiso acuérdense de esta palabra un permiso para rematar la casa la hipoteca es el permiso para rematar la casa ¿y el promisorio y no ¿qué es? a ver ¿quién me lo quién no lo quiere escríbanlo el promisorio el que firma el promisorio y no ¿qué está haciendo? ¿a qué se está obligando? porque el que firma el mortgage no se obliga a pagar solamente está dando permiso muy bien Olga muy bien el promisorio note es lo que es lo que se llama el IOU yo te debo es la promesa de pagar el préstamo es la promesa de pagar el préstamo muchachos entonces no se le hace firmar el pagaré se le hace firmar la hipoteca bueno ¿qué pasa cuando hay gente que no entiende? me pasó el señor colabora pero él lee pues hasta el punto y la coma y todo y salía borrower como que él era borrower yo decía usted no es borrower si a usted no se le ha corrido el crédito si usted no lo usted no lo conocemos usted no es borrower no, no pero es que ahí dice borrower no es que dice que borrower la señora junto con usted como esposo bueno pero es que ahí dice borrower yo si yo firmo eso mañana más tarde me sale en el crédito y que por aquí que por allá bueno entonces le expliqué le dije mire su nombre sale aquí ¿y qué dice aquí? mortgage ¿pero qué dice más abajo? promisor y no ¿y acá usted ve su nombre? no usted no ve su nombre ¿verdad? se da cuenta es un documento separado si usted firma pagaré ahí sí se está comprometiendo al pago pero si firma la hipoteca no de los de nuestros alumnos más más experimentados ¿qué comentarios? ¿tienen algún comentario sobre sobre este tercer error? deben haber tenido casos en donde el comprador está separado y y ha tenido que firmar la hipoteca cuéntenos alguna anécdota por ejemplo Yuray Judith Flor Nelson Marta María María ¿no? mis alumnos que tienen bastantes transacciones bueno hay muchos aquí mucho Maide mucho Maide Gloria Gloria 2 wow qué honor tenerlos en la clase queridos alumnos tienen tienen algún comentario escríbame si tienen algún si tienen algún comentario alguna anécdota claro debe firmar el día del cierre interesantísimo pero aquí aquí hay otro error que es el 3 y el 4 se podría decir que viene como que asociado a la firma cuando estás en sitios distintos porque eso también les debe haber pasado ¿no? que un comprador está en un lugar y el otro comprador está en otro en otra ciudad adivinen qué muchachos hay documentos que se tienen que firmar en original hola Yuray si tienes dice en esto en eso de los matrimonios es cosa seria en el cierre vamos a vamos a a darle darle la palabra a Yuray para que nos cuente esta anécdota que tuvo con un comprador casado no sé si a ver hola Yuray ¿cómo estás? hola profe ¿cómo estás? todo en orden todo excelente cuéntanos este caso de bueno debes haber tenido varios pero tienes acá uno que se te vino a la mente ¿no? cuéntanos de eso no el caso en el cierre a veces es cosa seria porque ay este cierre fue un poco complicado el señor dice primero que no estaba casado bueno se hizo todo el lender hizo la aplicación se hicieron los papeles de cierre todo cuando llega el hombre al cierre dice bueno firme aquí como usted soltero ¿verdad? dice el hombre no, no yo soy casado ay Dios digo pero la compañía de título es ahora pero ¿cómo que casado? ¿y dónde está su esposa? ah no mi esposa está en Cuba ay Dios mío traer a una esposa de Cuba eso es imposible hacer un poder con Cuba eso es imposible bueno resulta y acontece que esta tal esposa ellos no estaban casados legalmente se habían soñado se armó un lío en ese cierre que el cierre demoró como cuatro horas para que al final el hombre dijera no yo le digo esposa porque llevo 10 años con ella pero legalmente no estamos casados lo han querido matar no imagínese con cuatro horas en el cierre los vendedores eran americanos y estaban furiosos furiosos y es que no hay que con los compradores en la primera entrevista hay que preguntarles al detalle usted está casado con papeles ¿sí? claro es un problema sí sí y como yo digo acá son pequeños descubrimos que pueden hacer peligrar tu transacción así mismo y eso es lo que tenemos que tener cuidado muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia de nada muchas gracias bueno entonces bueno ahí cerré el micrófono para que ella siga en la privacidad de eso esto no es como zoom uno a veces sin querer abre el micrófono abre cámara sin querer queriendo esto del webinar me gusta más porque uno digamos el profesor en este caso yo yo los controlo yo digo cuando abro el micrófono ¿cómo se llama? le aviso primero le aviso mira fulano vamos a abrir tu micrófono ¿no? pero en el zoom no en el zoom se han dado cada cosa cada cosa ha pasado en el zoom y hemos ya tenido varias anécdotas de lo más graciosas con los crams online te digo una cosa que es para de replay de replay muy bien el tercer y cuarto el cuarto error tiene que ver también con esto de las firmas y es cuando tienen que firmar en diferentes lugares el comprador tiene que firmar pero están en diferentes lugares por decirte un comprador está en Puerto Rico y el otro comprador está en Florida el problema es que no puede ser electrónico hay papeles que se tienen que firmar como se dice wet wet sign quiere decir con tinta entonces ahí mira mira este error mira este error le mandan unos papeles a firmar al señor que está en Orlando ok y imprimen otro y se lo hacen firmar al comprador que está en Miami entonces tenemos el día del cierre dos hipotecas dos papeles firmados una hipoteca por uno y otra hipoteca la misma o sea el mismo papel firmado por separado no en el mismo papel sino por dos lados y el pagar es lo mismo ok es como que tú tuvieras un contrato de compra de compra venta y una una un formulario esté con la firma del vendedor y nada más e imprimas otro formulario y lo firma el comprador eso es acaso posible eso es un contrato no verdad el contrato tendría que ser el mismo formulario estar firmado por el vendedor y por el comprador o los vendedores y los compradores bueno en este caso la compañía de título inexperta hizo firmar mal firmó un pagaré y una hipoteca el comprador eran dos compradores que estaban en diferentes ciudades y firmó entonces a la hora del cierre eso no sirve tuvimos que hacer otro paquete para que lo firmaran todos y eso también es un pequeño descuido en este caso sí pues completamente de la compañía de título lo tienen que mandar overnight o sea cómo es la cosa se manda a donde está esa otra persona lejos Ponte Nueva York me pasó hace poco con un comprador en Nueva York se manda para que lo impriman allá lo firmen allá frente a notario lo firma frente a notario lo ponen un sobre acá no hay que te lo escaneo lo ponen un sobre FedEx overnight y llega a Miami y se abre el sobre y esos papeles que ya lo firmó el otro comprador allá en otro estado esos mismos los firma la gente que está acá así que ese es otro error que yo lo pongo firmar mal firmar mal ahí lo tenemos dice profe si firma la hipoteca tiene derecho sobre esa propiedad si firma la hipoteca no tiene ningún derecho tiene más está más bien renunciando a su derecho cuando firma la hipoteca cuando es que tiene derecho una persona a una propiedad una persona tiene derecho a una propiedad uno cuando está en el título ya es obvio está en el título bueno ya está en el título pero ¿qué pasa si no está en el título? pues puede no estar en el título y tener derecho a la propiedad ¿cómo así? es Florida estamos en Florida se casa se casa con una persona que tiene una propiedad y aunque no esté en el título y viven en esa propiedad esa es su vivienda principal entonces por la ley Homestead le toca derecho al cónyuge así no esté en la así no esté en el título como se casó le da derecho el título no se firma el título te lo entregan después uno firma la pagaré uno firma la hipoteca uno no firma la escritura la escritura después te la dan uno no la firma la escritura la firma un otorgante competente y dos testigos pero el que compra el que compra no firma la escritura uno firma la hipoteca uno firma el pagaré chau 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 Gracias por ver el video.